hola bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es Rolfo y para este vídeo estaré pintando con wash así que comencemos entonces como en cada uno de mis vídeos primero busco referencias para guiarme visualmente qué es lo que quiero hacer en este caso seguí esa referencia aunque en realidad la tomé nada más como idea porque no hice nada parecido luego empecé a hacer el boceto al cual no voy a entrar mucho en detalle porque no es la temática de este vídeo sin embargo lo que hice fue estructurar el contorno del rostro dibujar las manos el cabello y la vestimenta para la vestimenta quería hacer este tipo de gorro que están viendo en pantalla porque me parecen muy lindos y quería hacerlo en un dibujo luego en esta escena quería mostrar cómo arreglaba las deformidades del dibujo porque siempre veo el dibujo en una misma perspectiva y a veces está bueno verlo desde otro punto de vista y así poder arreglar los errores como en este caso eran los ojos que quedaban uno más arriba que el otro después de eso quería dibujar algo en el fondo porque iba a quedar muy vacío y dibujé a ese minikyu me pareció una excelente idea me gustó mucho cómo quedan el resultado final a pesar de que no seguí los colores exactamente pero bueno eso ya es otro tema ahora sí con el boceto ya terminado con un borrador empecé a borrarlo sutilmente para que no estuviera tan marcado y así poder empezar a pintar entonces como vieron empecé pintando el fondo con ese color rojo que parece bastante saturado pero en realidad no lo era tanto porque cuando se fue secando fue perdiendo saturación luego con una veladura fui pintando la piel y dando los colores base que no sé si el término es veladura no le sea la técnica en tradicional pero básicamente era pintura diluida en bastante agua para que así no pigmentara tanto y fuera un poco transparente después fui pintando la vestimenta pero esta vez usando un poco más de pintura y ahora sí pasé a mi parte favorita pero en la que más tardé y más repinté las cosas que fue el rostro primero pinté las sombras muy generales y luego las rojeces iba buscando los tonos medios entre las rojeces y las partes que no iban a estar tan saturadas y también agregué unas sombras un poco más cálidas fui tratando de darle forma a los ojos y pintando el iris pero no me gustaban cómo quedaba y lo tapaba constantemente verán que eso me pasó como unas ocho veces no sé cuántas la verdad perdí la cuenta básicamente esta etapa consistía en ir agregando manchas para darle forma poco a poco el dibujo la verdad es que no me pregunten de cómo hice este dibujo porque la verdad no tengo ni idea el wash no es una técnica que uso usualmente digamos primero que todo quiero aclarar para la gente que no sabe el wash es lo mismo que la témpera simplemente es otro nombre para la misma cosa pero en fin no suelo pintar con esta técnica es cierto que mi sketchbook la he usado pero no lo hago habitualmente y no sé mucho sobre cómo usarlo lo hago con la intuición así que no esperen que les explique la gran maravilla de cómo pintar o usar esta técnica como estuvieron viendo estuve pintando y tratando de oscurecer y dando contraste agregando tanto tonos más claros como tonos mucho más oscuros para esos tonos oscuros usaba básicamente el negro en esta parte iba a delinear los ojos pero no tengo tanto control del pincel y terminé manchando el interior del ojo así que decidí pintarlo todo para luego taparlo con un color claro eso es una de las maravillas que tiene el wash básicamente puedes tapar cualquier color a diferencia de las acuarelas que trabajan capas y en transparencia el wash es opaco y puedes pintar sobre una zona que ya está pintada es cierto que si haces mucha presión sobre esa zona que ya pintaste tiende a levantar el color del fondo y a mezclarse con el que estás pintando pero si tienes cuidado la verdad es que básicamente puedes tapar cualquier cosa eso me pasaba constantemente con los ojos pintaba los ojos no me gustaba y los tapaba y volví a empezar de nuevo hablando un poco del dibujo fui pintando y detallando la mano y pintando lo que estaba debajo del suéter también oscurecí cierta zona del cabello para ir sepando en los mechones también pinté al Mimikyu muy por encima pero básicamente es para darle un poco de forma una problemática aparte de pintar los ojos era que el color blanco no era un color tan claro y además era el color que más se mezclaba con el color que estaba abajo nunca quedaba un blanco puro sino que iba mezclándose con los colores con la pintura que estaba en el dibujo ya así que básicamente no podía hacer luces o no tan drásticas como me gustaría supongo que también si oscurecía en general el dibujo un poco más los colores claros iban a resaltar pero bueno después del último clip pasó un día y era que mi cámara se descargó y cuando se termina de cargar era bastante oscuro como para pintar y no se iba a ver nada lo primero que hice fue pintar al Mimikyu de vuelta y agregarle ese color un poco más verdoso para que de esa forma armonizara más con el dibujo en general y creo que lo logré y además que no parece tanto al Mimikyu sino un peluche así que muy bien después de eso pinté como por octava vez los ojos y creo que esta no es la última pero en fin como no tengo más nada que agregar o decir por ahora los voy a dejar un rato con música de fondo ok ahora sí volví y con lápiz de colores básicamente quería remarcar o resaltar ciertas zonas del dibujo y para eso usé los lápices de colores básicamente me sirvieron para resaltar algunos colores o oscurecer algunas partes esto de pintar con lápices de colores sobre pinturas me gusta porque le agrega otra textura que es bastante agradable a la vista es cierto que algunos colores no pintan tanto porque no es la superficie para la que están hechos después de pintar con los colores de madera agregue los últimos detalles con pintura y básicamente era ir agregando el color blanco usándolo como luces para terminar de darle el toque de vida al dibujo y es por eso que ahora estarán viendo el resultado final espero les haya gustado este vídeo y el dibujo si es así pueden darle like y sin más nada que decir me voy despidiendo adiós nos vemos en el siguiente